Este nuevo mono, nueva equitación, ¿cómo me queda? ¿Está bien o no? Esta es la chaqueta de invierno Y vamos a hacer el unboxing, lo que viene a ser quitar el papelillo A ver qué tenemos por aquí Pues bueno, tenemos guantes, nuevos con los colores del equipo Mayotte y culotte, que ya habéis visto cómo es la equipación nueva Chaleco Culotte largo para el invierno, la chaqueta que la llevo puesta Un buff, también con los colores nuevos del equipo Cosas para invierno, porque aquí en Huesca hace un frío de la hostia Más calcetines Más calcetines Unas perneras, que esto va muy bien también Botines de exhaustar, que esto para los días de frío es lo mejor que hay Más calcetines aerodinámicos Estos son perneras o manguitos, depende de si eres escalador o sprinter Medias compresivas, que esto para los viajes yo lo uso mucho Y esto calcetines compresivos Otro culotte largo Otro culotte corto O eso parece Un guardabarros Camiseta interior Finita de UCR Una gorra de Medisip Health Y el casco de este año Que va a juego Con las gafas de este año, que no las he visto A ver cómo están Las gafas bones A ver, Cos, qué tal están Aunque no me gusten, voy a hacerme un sorprendido A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonitas! No, no Ya está como chupa cámara Chupa cámara No, no, están guapas Hay que ver las que te han quedado con el casco Sí, para tanto no eres que macho ¡Mieto! Te quedo y mierda Eh, y ojo Ojo con este complemento A mí me ha dejado loco Atención, eh Esto Pues esto no sé si es para ir en vicio o para robar bancos, eh Pero es la hostia ¿Dónde está el dinero, ojo puta? A este ya lo conocéis y a este ya lo iréis conociendo también Estamos aquí en la casa de Saballés Hemos hecho un entrenito de... ¿cuántas horas? ¿Cuántas? De dos Dos horitas, muy suaves ¿Tú a ver? Quesos A ver ¿Qué te puedes hacer? Tens a un entrenamiento ¿Tú o no sé? Sí Tens a un entrenamiento Y luego te guias Y te cruzas los brazos Para las computatorias ¿Tens a un entrenamiento? ¡Grabando! Ahora vamos a tener una festejando, algo así, hay uno que mando besos, que vas a hacer para... Eso lo tenía ya pensado, un segundo, ahora tienes que ganar, para poderlo sacar, grabando, Vamos a repetirlo, grabando, perfecto, la madre, que te parió, Erid, ¿cómo ha ido la sesión de fotos? Pues ya hemos hecho la sesión de fotos. Y esa camiseta tan chula, Frank, es la nueva, es para el 2023, es para el youtuber, ¿Qué pasa chavales? Un saludito, suscribíos y dadle a la campanita, suscribíos y dadle a mi compa, dadle a la campanita para recibir las notificaciones y dadle un me gusta, cañita al like, cañita al like. ¿Tienes hambre? Un poquito. Es que no habla el cabrón, papapapapá. Es que comí como si no hubiera un mañana. ¿Qué pasa? ¡Aprendeo! ¡Craba! 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 ¿Aprende está? ¡Craba! 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 ¡Pra! ¡Craba! 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 y con el señor director en la próxima revelación ya estamos preparados por salir primero la chaqueta porque muestras las bajadas luego el chaleco luego el mallot el de diario importante la camiseta muy bonita de cerro y abajo perneras por si acaso qué buen día hace tú me corto en huesca las 10 6 horas por delante Diego cuántos comes hemos hecho hoy 17 bueno y tú yo te re día de 6 horas acabado 6 no es que hemos ido muy rápido y han salido menos de 6 yo cada mañana almuerzo en arancas torres pues ya estamos limpios ya hemos comido algo y vamos a ver aquí al señor mecánico señor mecánico cuál es la parte más importante en el mantenimiento de una bicicleta la cadena por supuesto llevarla en condiciones desengrasada y luego lubricada por supuesto y prohibido lavarlas con agua presión con agua normal sí pero agua tevia y suave y de costado y sin agua mejor y sin agua sería el ideal y si la lavas con agua presión que no se entere el mecánico pues eso como se presenta el día de hoy pues bien vamos a hacer 130 kilómetros con dos subidas a tope y vamos a poder ir Hamish, ¿cómo es hoy? 130 kilómetros hemos tenido un descanso en el medio y vamos con gas y acabamos de correr en el final aquí tenemos un descanso en el final preparados para el día de hoy bueno hemos hecho las cuatro horas de hoy y ahora a los guapos del equipo que somos Frank y yo nos están haciendo hacer anuncios una vuelta y con el otro le das otra vuelta este y este, ¿no? exactamente así como está este ya estamos volviendo a casa, ¿eh? y mañana, ¿y mañana qué va a tocar? mañana descanso no, mañana va a tocar revisar las bicis también, también, también ¿y quién lo va a hacer? el mecanicucho de confianza que tiene un taller cutrísimo ¡Suscríbete al canal!